Vamos a bailar Ya viene el propaganda Viva Dios que es rotinero Dijo la oficialidad Viva Dios que es rotinero Dijo la oficialidad No era el príncipe extranjero Que viva la libertad No era el príncipe extranjero Que viva la libertad Bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió Bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando el TV se alispo Se oyeron los cañonazos Que hasta la tierra tembló Bonito San Juan Guetamo Vinieron a esos lugares Carlota y Maximiliano Vinieron a esos lugares Pero cual fue su derrota El indio Benito Juárez Que bonita plaza de armas La cuestión general Que bonita plaza de armas La cuestión general En cada esquina un soldado En medio de un águila real En cada esquina un soldado En medio de un águila real A piece de Bitcoin La cuestión general Que bonita plaza de armas En medio de un águila real La cuestión general En medio de un águila real En medio de un águila real Andale chiquita rema, rema le paparadona, andale chiquita rema, rema le paparadona, soy soldado guerrerense, que le sirvo a la nación, por eso cantando digo, viva la federación. Santa no dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar, Santa no dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar, han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar, ahí les dejó el gallo muerto, acámenlo de pelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!